Hola buenos días, hoy 31 de agosto del 2020, mi nombre es Mario Carrió Durán, como siempre un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal, seguidores de los grandes maestros, este mensaje se lo voy a dedicar a Donagi, le voy a explicar a una parte el por qué ella me dijo que yo era un falso profeta, le voy a aclarar lo que es un falso profeta, esta mujer, este, mira Donagi, pues yo te mandé unos mensajes a ti explicándote las cosas que que te habías dicho, yo conmigo pase lo que pase yo no voy a tener ningún rencor hacia ti porque yo sé que lo que tú hablaste fue por un impulso de ese ser de oscuridad, me entienden, yo no tengo nada en contra tuya, si me maltraten, hagan lo que hagan, a mí eso no me hace daño ni me baja mi energía ni nada, me entienden, yo siempre voy a estar fuerte y voy a ser fuerte, entonces mira, cuando tú hablaste si le dijiste a esta persona que yo era un falso profeta y que vendrían en el nombre del maestro Jesús, mira, sé que estás confundida también tú y sé quién te da cierta información negativa, yo sé quién es y yo sé cómo están las cosas ahí adentro de la casa de Sarita y yo no ocupo estar ahí para que sepas, entonces mira, te voy a hacer una recomendación pero necesitas checar y analizar lo que te voy a decir, ese libro sagrado como dice el aniso que pues no está bien interpretada las cosas del maestro Jesús en ese libro porque cambiaron muchas cosas y lo hicieron como un acertijo, me entienden, entonces cuando tú dijiste a esta persona se llama a... hasta deja ver cómo se llama a esta persona porque es una de mis seguidoras también y eso que hiciste pues no está bien pero también como te digo no te puedo a... pues dar una cosa que negativa o un dolor o algo que tú hayas hecho con un comentario, me entiendes, se llama María de los Ángeles Hernández a la que tú le hablaste y le dejaste ese mensaje entonces tú le dijiste que yo era un falso profeta, me entiendes, mira, te voy a explicar por qué muchas de las personas se han equivocado conmigo y se van a seguir equivocando, mira si lees a Daniel y Apocalipsis están ahí, todos están unidos porque esa fue una parte que se escribió para que se supiera en realidad cómo es que este ser iba a interpretar la profecía, me entiendes, mira, checa bien, yo subí un video si, donde está un señor con lentes que se llama Alberto Canosa, que yo digo que este es el anticristo pero cuando yo digo esta persona es porque le vamos a dar un mensaje y le estamos dando un mensaje porque él está siendo poseído por el inicuo, como dice él, me entiendes entonces él no va a entender razones y no va a escuchar, me entiendes, ahora yo me atrevo porque yo soy un humano como tú y como yo, como cualquier persona, que me interesa la raza humana, como hermanos que vivamos en unión todos, me entiendes, pero este ser está lleno de soberbia, creyendo que va a tener el poder de todo el planeta tierra me entiendes, entonces te voy a explicar por qué se habla del falso profeta este ser que se llama Alberto Canosa es el anticristo el anticristo significa hombre que se cree que tiene toda la información o quiere dominar todo el planeta tierra está en contra del amor, por eso le llaman el anticristo entonces, este ser se va a dar a conocer por sus grandes, por decir así, descubrimientos como lo que quiere hacer, sacar gigantes y cosas por eso está en Daniel registrado y hablará cosas de Dios y de los dioses que nadie se atrevió a hablar ¿me entiendes? entonces, él dice estas palabras en ese video está ese video para que ustedes pudieran entender lo que es un falso profeta ¿me entiendes? pero como están cegados por ese impulso de ego y envidia que tienen ustedes por eso es que no han podido salir de donde están mira él dice fíjate bien estas palabras vas a pensar que él es un loco pero de loco no tiene nada ese hombre ¿me entiendes? Donald Trump invade Corea del Norte te lo pide el gran monarca tienes que invadir Corea del Norte porque se te puso como presidente para que siguiera la profecía el rey del sur invadirá al rey del norte por eso fue que te puse de presidente yo intervení fíjate en las elecciones para que tú ganaras checa bien esto yo en mi video les digo a él yo a él le digo te apuesto un 400% que no vas a sacar ningún gigante fíjate bien y no vas a invadir Corea del Norte ¿me entiendes? entonces te vas a Apocalipsis y luego dice y serán arrojados al lago de Azufre y Azufre el falso profeta y la serpiente antigua mira la serpiente antigua significa Donald Trump que es Satanás por eso él es el padre de la mentira por eso es que está registrada también estas palabras hasta los mismos elegidos serían engañados ¿me entiendes? entonces por eso muchos de los que estamos en los grupos de Alanizo hasta voy a dar los nombres Jackie Roman y Ludin Paz empezaron a subir videos que que Donald Trump está luchando por la libertad de la raza humana y que está en contra de las élites lo cual es una mentira muy grande por eso se habló que los mismos elegidos serían engañados a eso se refiere a que Donald Trump pone una carita de borrego por decirlo así pero es un lobo vestido de oveja ¿me entiendes? por eso es que el maestro Jesús dio esos nombres ahora el único que sabe quienes son es el maestro Jesús ¿me entiendes? Alanizo y todos los seres de luz saben quien es el anticristo o saben quien es luzbel y saben quien es la serpiente antigua ahora yo por eso les estoy revelando si el maestro Jesús saben quien es el anticristo y quien es Satanás se los estoy revelando tú tienes que aclarar muy bien tu mente ¿me entiendes? ahora si tú te fijas del montón de mentiras que ha dicho Donald Trump y que está luchando en contra de las élites es una mentira ¿por qué? porque él es el gran engañador y tienen un por decir así todo un show ellos montado en que la mente de las personas se las están ganando por medio de diciendo las cosas que ellos mismos han ocultado por ejemplo los niños de Nueva York ¿sabes de dónde vienen esos niños que estaban enjaulados en las cuevas de Nueva York abajo en lo subterráneo? son de esos inmigrantes que vienen de allá de Sudamérica de Norteamérica de Norteamérica no más de Sudamérica y Centroamérica ¿por qué crees que tienen el sembrado el hambre allá en aquellos terrenos aquellos países para que vengan inmigrando y a los inmigrantes se los llevan a los más fuertes y le sacan los órganos y los venden es un negocio muy grande que tienen las élites por ejemplo a George Soros el señor que acaba de morir ¿cuántos corazones no le quitaron a esas personas inocentes que venían cruzando para acá para Estados Unidos? tienes que usar tu mente tu imaginación y tratar de poder abrir tu mente al conocimiento no a aferrarte o a fanatizarte como dice Alaniso Alaniso cuando dice no se fanaticen es que significa que ustedes no están usando su mente propia para poder dar un mensaje personal ustedes ustedes están robotizados que si no dice Alaniso yo estoy diciendo mentira yo no estoy diciendo ninguna mentira porque en ningún momento yo les he ofrecido oro lo que les ha ofrecido este ser que se llama el anticristo por eso tienen que checar el significado de las palabras ¿me entienden? para poder discernir el anticristo este ser es un hombre que ocupa ayuda también porque él cree que va a ser el hombre más poderoso de todo el planeta tierra por eso es que le llaman el falso profeta y las pruebas están con mis videos que él no sacó ningún gigante y no va a sacar ningún gigante y no va a sacar la cueva de Hércules y no va a hacer nada de lo que él tiene planeado porque él pensaba hacer riquezas con esos descubrimientos por eso es que se bloquearon todas esas cosas así de que te mando un saludo muy fraternal yo soy tu hermano aquí no de sangre pero si de creación y espero puedas entender que cuando se lanza una saeta a mí no me haces nada si te fijas tú yo cada vez soy más fuerte cada vez más fuerte a mí no me van a tumbar ni lo de los grupos que estén en contra de la misión ni los seres oscuros así de que venimos a una misión y esta misión se va a cumplir a como de lugar con ustedes o sin ustedes yo por eso les digo todo aquel que mira mis videos y los entiende y se empezó a curar y han ido con Sarita y hay otras personas que están llevando personas con Sarita ahorita no se pueden hacer viajes pero tuvieron que haber investigado quién era yo en realidad ¿me entienden? se van a llevar pues un tropiezo conmigo yo no vine a hacer amigos ni a hacer otras cosas que estén en contra de la misión porque a eso vinimos ¿me entienden? entonces